Cuando tú me diste a amar un muero más que una gitana Me trajé de volante en el agua de mi volante Y me vi por tu cariño de la noche a la mañana Y convertí en una reina de brillante corona Pero a mi precipicia me cansaba tu tremora Mi amo, mi amo, aquel incirno que me impuso tu pasión Y una noche aunque tus celos me formaron de albura Con el aire de mis palabras lluvia de tu corazón Cantaba decirme te quiero, te quiero Yo no lo puedo aguantar, yo no lo puedo aguantar Estoy preocupado, me muero, me muero Necesito libertad Abre puertas y cerrar en el arroz del sol Que están siguiendo en mis ojos de ti en la vida Por tu madre yo te imploro y te lloro Que no piense más en mí Y no te quiero Yo, yo no te adoro Y yo sigo pa' vivir En esa cancés Y yo sigo pa' vivir Yo no te adoro Y yo sigo pa' vivir Y yo sigo pa' vivir Y yo sigo pa' vivir Que no se duele Que no se quede En esa cancés Que no se quede Y en algún momento mis volantes se enredaron en traspino Y Leonardo y la Rosa fueron cardos para mí El vinagre que ahora vengo, la culpita es solo mío Y maldito ahora que provee la libertad Por Dios, ahora, te cariño, te suplico, no se diga Que en la cárcel de tus brazos tú me vuelvas a enterrar Vuelve a decirme, te quiero, te quiero Vuelve a decirlo por favor Si no hice lo mejor, me vuelvo, me vuelvo como un árbol sin dolor Pa' borrarte los agravios que te hice pasar Si pudieras de mis labios mirando el corazón, la piel Van en mar, cada tesoro del mar, tu cariño para mí Por tu madre, yo te imploro Maestro, mi amor, te quiero, me vuelvo a abrir Gracias.